La nación todo está en los bancos de una escuela, Sarmiento decía y así lo profundizaba y argumentaba. Y nos vamos a hablar de educación un poco, de las pruebas a aprender. Porque si bien los resultados de matemática aún no aparecen, en lengua hemos tenido sustanciales avances o al menos significativos. Cuatro de cada diez estudiantes de sexto grado que habían tenido un bajo desempeño en las preguntas sobre lengua de las pruebas a aprender 2021, lo revirtieron en la medición 2022 que muestra unas mejoras sustantivas en los aprendizajes de los chicos y de las chicas de todos los niveles socioeconómicos, pero sobre todo en los que pertenecen a los sectores de menores ingresos. En tanto, el 6% de los que habían obtenido las calificaciones más bajas en matemáticas se encuentran hoy dentro del grupo evaluado como satisfactorio o avanzado, es decir, con mejores calificaciones. Los detalles de cada una de las provincias se conocerán la próxima semana.